Y una noche es para poderte encontrar Y una noche será mi eterno castigo Pero me falta una noche para poderte olvidar Y una noche voy a soñarme contigo Y una noche será mi eterno castigo Pero me falta una noche para poderte olvidar Y no te voy a olvidar Duerme, me ves como amigo Y tú no entiendes que por tus ojos es que estoy vivo No se lo digas a nadie lo que en secreto te di Pero que escuches esta canción es lo que te pido Vengo con que me digas te quiero Pero esperando me quedo y tú no me quieres amar Todo fue culpa de tu cintura y hoy entendí mi locura La que tú no entenderás Y una noche voy a soñarme contigo Y una noche es para poderte encontrar Y una noche será mi eterno castigo Pero me falta una noche para poderte olvidar Y no te voy a olvidar Y una noche es para poderte olvidar Y una noche es para poderte encontrar Y una noche será mi eterno castigo Pero me falta una noche para poderte olvidar Y una noche es para poderte olvidar Y una noche es para poderte olvidar Nunca te voy a olvidar Y no te voy a olvidar ¡Gracias!